Luis Gluck gana el premio Nobel de Literatura 2020. La poeta de 77 años es originaria de Nueva York. Su obra también fue galardonada con el premio Pulitzer en 1993. La poeta de 77 años es un cuerpo paralysado y el grito que siempre escapa la prensa de la prensa de unión.